Productores colombianos buscan mejorar razas de ovinos y caprinos Dado el interés de productores colombianos de importar material genético para el mejoramiento de razas de ovinos y caprinos Presentes en el territorio nacional, el Servicio Veterinario Oficial de México, Zagarpa Senacica, respondió a la solicitud de Colombia para el desarrollo de una visita técnica por parte del ICA Tres médicos veterinarios están en este momento visitando las concentraciones de predios productores de ovinos y caprinos de México Esta visita básicamente tiene como fin reabrir el mercado Lo importante es lograr un comercio seguro México es uno de los países que tiene una genética bien importante y por eso nosotros como productores también y queriendo darle este apoyo a nuestros productores Estamos haciendo esta aproximación para que podamos abrir esta posibilidad de traer material genético de ovinos y caprinos desde México hacia Colombia El ICA como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Autoridad Sanitaria Ejerce el control técnico sobre las importaciones de animales, vegetales y productos de origen animal y vegetal Con el fin de prevenir la introducción de plagas y enfermedades y otros factores que pongan en riesgo el estatus sanitario nacional Brindándole una oportunidad al campo colombiano En este sentido, el ICA inició con Australia el intercambio de información sanitaria Y se está esperando una respuesta por parte del Servicio Veterinario de este país Para realizar las visitas y evaluar la posibilidad de iniciar la importación de material genético de ovinos y caprinos ¡Gracias!